Esto es Democracy Now!, democracynow.org. Soy Amy Kutman con Juan González. Un nuevo e impactante informe estima que 35.000 personas han muerto en interacciones con las fuerzas del orden público en Estados Unidos desde el año 2000 y que el número de muertes de personas de color a manos de la policía pueden ser más del doble de la cantidad ampliamente reportada. El proyecto de documentación La Raza Database Project fue fundado por el profesor Roberto Rodríguez, conocido como Dr. Sinkley, quien falleció en julio. Rodríguez enseñaba estudios mexicano-estadounidenses en la Universidad de Arizona. El mismo sobrevivió a una brutal golpiza en 1979 por parte de agentes del sheriff de Los Ángeles luego de fotografiarlos atacando a otro hombre. Rodríguez pasó el resto de su vida luchando contra la violencia policial y escribiendo sobre la cultura chicana. En 2021, democracynow entrevistó al Dr. Sinkley sobre los hallazgos preliminares del informe de la raza que mostraban que las muertes de latinos e indígenas a manos de la policía fueron prácticamente ignoradas por los medios y estaban siendo subestimadas en un 25 a un 30 por ciento en las bases de datos nacionales. Algo que nos preguntamos como grupo fue, ¿debemos contar todas las muertes, bajo detención, etcétera? Todos dijeron que sí, yo solo quería contar las muertes injustificadas. Pero ¿cómo se determina cuando una muerte no es justificada si el sistema judicial no funciona? Diría que hay un 99,9 por ciento de impunidad, tanto en las muertes que examinamos como en la patrulla fronteriza. Se pueden contar con una mano y sobran uno o dos dedos los policías que están cumpliendo condenas duras de unos 30, 40, 50 años hasta cadena perpetua. Dudo que haya siquiera cinco. Personalmente creo que esa es la solución real. Hasta que no se vean este tipo de condenas no hay nada. Ninguna reforma será suficiente porque lo único que un policía tiene que decir es, temí por mi vida. Y eso lo absuelve de todo. Escuchábamos al fallecido profesor Roberto Sincli Rodríguez, conocido cariñosamente como Dr. Sincli. Para hablar más sobre el informe de la Raza Database Project nos acompañan su gestora Yvette Xochillol-Boizo, defensora de los derechos civiles y humanos y de pacientes con problemas de salud mental y Jesús García, demógrafo estadístico del proyecto. Bienvenidos a Democracy Now. Jesús, comencemos con usted. Explique sus hallazgos. Y mi Juan, gracias por la oportunidad de presentar aquí con ustedes. El intento del base de datos Raza Database es de traer a luz el número de personas que han muerto a manos de la policía. Nuestras estadísticas nos dicen que más de 33 mil personas han muerto, han fallecido cuando se encontraron con policía. De este número, por ahí de 6,500 o 20% de la población ha sido latino. Más de ocho mil personas de la raza negra han muerto a manos de la policía. Un número que nos sorprendió es que la población asiática en el metodólico antiguo contábamos por ahí de 500 personas muertas de asiáticas. Y con el nuevo de estatísticas, más de dos mil personas han contado. Ese es un ingreso de más del 75%. Nos hemos sorprendido por el número de personas, pero también con la distribución sobre todas las comunidades, no nomás latinos, pero personas asiáticas, negros, nuestros hermanos indígenas. Este es un proyecto realmente que ha sido muy difícil para mí y para todos los que están aquí. Y nuestro deseo es que estas estadísticas ayuden a empezar la conversación de cómo podemos mejorar este sistema que ha visto más de 33,000 de nuestros ciudadanos y amistades muertas a las manos de la policía aquí en este país. Jesús García, en relación al incremento en las cifras, ¿puede hablar sobre las falencias de reportes anteriores como el amplio estudio publicado por The Washington Post sobre las muertes a manos de la policía? Usted halló que un gran número de las víctimas de dichos informes fueron registradas inicialmente sin ninguna identificación de raza o bajo el rótulo de otro. Y usted, posteriormente, logró identificar más claramente el origen racial o étnico de esas personas. ¿Puede hablar sobre ese proceso? El gobierno de Estados Unidos no tiene un proceso para contar personas que han muerto a manos de la policía. So, el trabajo de identificar, de categorizar, se han caído a proyectos independientes. Las estadísticas que yo he utilizado vienen de Fatal Encounters, de Mapping Police Violence, del Washington Post. Y cuando uno trae, colecta información, a veces no tienen todos los resultados. Muchas de las bases de datos no tenían nombres, no tienen edad, no tienen etnicidad. Lo que yo hice es que utilicé estatísticas del censo, de una base de datos de más de 160 mil nombres. Y de ahí, cuando lo procesé, pude identificar personas de origen latino, de origen negro, de origen asiático. Los resultados vienen del esfuerzo de muchas personas que han trabajado en este proyecto. Empezamos, por ejemplo, con más de 9 mil personas que no tenían una raza identificada. En el proceso que utilizamos nosotros, ese número se ha rebajado de 9 mil a casi 158. Pude identificar 99 por ciento de las poblaciones que no tenían nombres, que no tenían necesidad. Y los resultados son los que tenemos aquí presentes en frente de ustedes. Usted también encontró un aumento significativo en el número de muertes de personas blancas a manos de la policía. ¿No es así? Sí. La base de datos del censo identifica el porcentaje de un apellido. Y en ese sentido, pude aumentar el número de apellidos de personas que no son de origen latino, asiático o negro. Y el número creció de 11 mil a 300 a más de 16 mil, un aumento de casi 5 mil personas. Nuestro deseo en ese trabajo era de identificar todas las muertes de identificar todas las muertes, no nomás concentrar en muertes a latinos o negros o asiáticos. En ese proceso pude aumentar el número de personas anglosajonas de 9 mil, de 11 mil a más de 16 mil. Y ahora esta población representa 50 por ciento de todas las muertes en nuestra base de datos. Quiero traer a Xochitl a esta conversación. Yvette Boiso, coordinadora del proyecto La Raza Database Project, puede hablar en específico sobre la violencia sexual que sufren las mujeres migrantes y que ha encontrado en sus investigaciones. Muchísimas gracias Amy por estar aquí con, tenernos aquí con ustedes. Pues yo pienso que una de las cosas más difíciles ha sido que nos hemos tenido que enfocar en la brutalidad policíaca, simplemente porque no existe algún tipo de colección de información sobre estadísticas de violencia sexual en contra de las mujeres. pero sí sabemos que este tipo de violencia está pasando dentro de los de los centros de detención y las cárceles y que de alguna manera son prácticas que han existido desde que nació este país y pues las violaciones de derechos humanos y estos crímenes genocidas pues realmente no no tienen ningún tipo de justicia y sabemos que específicamente escogen a las mujeres de color, las mujeres migrantes como que no tuvieran derechos. Quisiera preguntarles a ambos sobre la importancia del trabajo realizado por Roberto Rodríguez, el Dr. Sintley, como ustedes le llaman, el destacado profesor chicano que falleció recientemente y a quien democracia no entrevistó al inicio de este proyecto. Ahora que celebramos el mes de la herencia hispana en Estados Unidos, ¿qué significan sus contribuciones a esta base de datos? Sochi Yolt, empecemos por usted. El profesor Rodríguez, Dr. Sintley, de verdad que tiene una visión revolucionaria. Es un trabajo que realmente se enfoca en la invisibilidad de nuestra gente. Y yo pienso que el hecho de que haya dedicado toda su vida después de que él mismo sufrió un acto violento que casi pierde la vida a manos de los alguaciles de Los Ángeles y que pueda regresar y contribuir a la comunidad y decir aquí estamos y siempre hemos estado aquí. Y a pesar de que nuestros crímenes casi no son reportados y que el término de esta conversación pasa en términos de blanco y negro, creo que él ha abierto las puertas para que esas conversaciones sobre nuestra identidad, por qué estos crímenes pasan con nuestra gente, con los migrantes, con los indocumentados, y que digamos ya basta, que empecemos a retar un poquito la narrativa de este sistema y como él de una manera tan elocuente lo explicó en su trabajo que somos gente de base indígena, que somos gente del maíz y que merecemos mejor, que merecemos una vida digna y justa. También quería preguntarle a Jesús García, ustedes dos están en California, y ver Boiso en el sur del condado de Orange y Jesús en la localidad de Beakersfield. Hable de la experiencia del Dr. Sinti, el profesor Rodríguez, cuando era un joven en Los Ángeles y fue golpeado por la policía y sobre lo que llevó a la creación de este proyecto de documentación, la raza database project. Sí, para mí Roberto, Roberto era mi amigo. No lo conocí como profesor, no lo conocí como Dr. Sinti, no lo conocí como un mentor, que es para muchas personas. Para mí era mi amigo. Fuimos amigos más de 40 años. Y desde entonces hablábamos de vez en cuando y nos decía, oye Jesús, yo soy un profesor o ya me voy a México. Pero durante toda su vida yo sabía del duelo que tenía sobre lo que ocurrió en Los Ángeles. Cuando me llamó para preguntarme si le podía ayudar en este proceso, le dije, inmediatamente dije, claro Roberto, para ti yo hiciera, aquí estoy disponible. Yo tengo conocimiento de datos, conocimiento de estatísticas para hacer el resultado de este reporte. Pero lo magnífico de Roberto es que él no nomás conocía personas como yo, sino conocía personas como Ivette, que tiene un conocimiento de la comunicación. Y conocía personas como Yaut, que tiene conexiones por la música y por la poesía. Roberto era una persona que era más grande que ser un profesor o un amigo o un familiar. Realmente es una persona que nos está, ojalá por sus esfuerzos, este proyecto va a cambiar y mejorar las interacciones entre la policía y la comunidad. Y eso es lo que yo he tratado de hacer por él y ojalá este trabajo es justo para la grandeza que era Roberto Rodríguez. ¿Qué fue lo que más le sorprendió durante la recopilación de los datos y la redacción del informe final? Un resultado que realmente me sorprendió es que por las más de 33,000 muertes que han ocurrido en este país, la gran mayoría de la población, si estamos revisando Zip Codes o Census Tracks, la gran mayoría, más del 90% de la población, viven en comunidades donde nunca ha habido una muerte entre policía y la población. O al mismo tiempo, en comunidades donde hay muertes, hay bastantes muertes. Aquí en Bakersfield hay un área de quizá una mía cuadrada donde ha habido más de 100, 100, 130 muertes entre policía y la comunidad. Hay comunidades en Phoenix, en Tucson, en Houston, donde hay cienes y cienes de muertes centrales. Pero la gran mayoría de este país no sabe o no han tenido o no conocen estas muertes o para ellos no es algo que va a ocurrir. Aquí en Bakersfield, por ejemplo, si ocurre una muerte en la Union en la 5, en la 5th Street, pues claro, ahí es donde esas cosas ocurren. Pero no ocurren en nuestra comunidad, no ocurren en las comunidades con las más altas socioeconómicas. So, esto es lo que me sorprendió, como un demógrafo, como un planificador urbano, es la separación entre la concentración de muertes en ciertos lugares, mientras 95% del resto de la población, esa es una cosa que nunca les ha ocurrido. So, para ellos no es un problema. Y eso es una de las cosas que me ha sorprendido más sobre este estudio. Yvette Boiso, usted ha dicho que esta base de datos muestra evidencia de crímenes contra la humanidad. Explique exactamente qué quiere decir y qué es lo que más le sorprendió de esta investigación. Pues creo que por primera vez al poder rescatar las cifras más perfectas, ¿verdad? Ahora sí que esta base de datos no es perfecta, pero es lo más cercano que tenemos. El hecho de que la gente que es considerada latina, hispana, indígena, chicana, que haya un 30% de un cuento que no, la manera en que nos cuentan, ¿verdad? De la manera que nos clasifican y que el 30% estemos prácticamente enterrados en la clandestinidad y que haya un 98% de impunidad es algo que, como bien explicó Jesús, no está pasando en las áreas donde son predominantemente blancas y de un estado social más alto. Entonces yo creo que una de las cosas que hemos podido lograr con este reporte es que podemos entrelazar todos los tipos de violencia a quienes están afectando principalmente y que en sí a la gente que somos considerada de base indígena o gente del maíz, como decía el profesor Rodríguez, Dr. Simply, sabemos que estamos siendo racializados, que esto es por el fenotipo, son crímenes en contra de la humanidad de acuerdo a las leyes internacionales y pues son crímenes genocidas porque realmente son para atraer la destrucción de una raza y esa somos la raza de base indígena. Jesús García, mi última pregunta. Usted es un increíble analizador de números, pero en última instancia esto no trata sobre analizar datos, trata sobre personas, trata el comportamiento policial en Estados Unidos. ¿Qué pasa con las víctimas de esa violencia? Hable sobre lo que espera que surja a partir de este proyecto de documentación. Nuestro deseo con este reporte es que se presente como un base donde podemos tener más discusiones y pláticas. Aunque este reporte trae mucha información sobre las muertes a manos del policía, hay otros lugares que faltan. Por ejemplo, no tenemos muertes de personas que han muerto cruzando las fronteras o a manos de la migración policíaca del Border Patrol. Aquí empezamos la discusión. Tenemos más de 33,000 personas que han muerto. Más de 6,500 personas, raza latina. Ahí es donde empezamos. Ojalá de aquí podemos enfocarnos en estas áreas de concentración de muerte y empezar a identificar soluciones locales. Porque las muertes de personas han sido por policía local, por los sheriffs, por el PD. Y aquí es donde podemos empezar la discusión, a ver cómo se pueden cambiar tácticos en comunicación con la comunidad. Y este es nuestro deseo de su reporte. Yo creo que sería lo que a Roberto le gustaría leer, es empezar la discusión sobre cómo podemos tener mejores interacciones entre la policía, servicios de seguridad y la comunidad. Quiero agradecerles a ambos por estar con nosotros. Jesús García, demógrafo estadístico del proyecto de documentación La Raza Database Project, e Yvette Xochillol-Boiso, gestora del proyecto. Para ver nuestra entrevista completa con el hombre que comenzó todo, Roberto Rodríguez, puede visitar democracinao.org. Soy Amy Kutman con Juan González. Muchas gracias por acompañarnos.